Cuando tenemos límites saludables, nos sentimos cada vez más seguros y apoyados dentro de nosotros mismos. Y también nos convertimos en más eficientes en todo lo que hacemos. Qué bueno que nos has acompañado en esta semana en Tres Amigas y Tú. El tema tratado de hoy ha sido particularmente interesante, yo diría. Hemos hablado de los límites, diferentes áreas donde tenemos que poner límites. La realidad de que todos, de alguna manera u otra, en alguna área de nuestra vida u otra, tenemos que trabajar los límites. Hablamos del área física, del área laboral. Y no quiero que terminemos sin que hablemos un momentito de lo que es el área emocional. Lo importante de poner límites dentro del área emocional. Y yo pensaba, ¿qué le roba a una persona la posibilidad de poner límites? Y hablábamos, me parece que era en el segundo bloque, acerca de la baja autoestima. Y yo también pensaba en experiencias traumáticas que te roban eso. Por ejemplo, un niño que ha sido abusado sexualmente, porque fue abusado, porque sus límites fueron traspasados a la fuerza. Sin su consentimiento, va a encontrar posiblemente dificultad más adelante en poner límites en área emocional y en área sexual. Pero qué bueno es saber que automáticamente eso se identifica, puede trabajarse. Y qué importante es aún en lo emocional entender esto. Los demás te tratan como tú permites que te tratan. Y yo no digo eso para que ya todo el mundo se convierta en un guapo y en un, no me dejo pisar y no me dejo, sin entender que a veces hay una postura que se puede tomar de ese tipo, donde la persona lo que es es agresiva y no permite que los demás se le acerquen. Pero la realidad es que hay que inclusive definir a nivel emocional cómo yo quiero que el otro me trate. Y la única manera de hacer eso es conversándolo. No me gusta que me hablen de esa manera. Mira, si te incomodas conmigo, no me llames un nombre. Mira, tal cosa, tal o cual cosa, ¿verdad? En el momento apropiado, claro. Pero en esta área emocional, qué importante es poner límites. En esta área emocional de relacionarnos con los demás, hay límites que a veces nos dañan, especialmente cuando una persona ha sido muy lastimada, quizás toma una decisión consciente o inconsciente de que no permito que nadie se me acerque, sin entender que ese límite de no permitir que otros se te acerquen, es cierto, nadie te va a poder lastimar, pero tampoco vas a experimentar el amor de otra persona, ni la intimidad y lo bueno que surge de tú tener una intimidad con otra persona que todos necesitamos. Pero esa área emocional, no quiero dejar como de enfatizar lo importante de poner límites a nivel emocional y a nivel de relacional con los demás, cómo yo quiero que los demás me traten. Y por supuesto, yo creo que queda sin decir, pero es importante señalarlo, cómo tú tratas a los demás, es una tremenda manera de decirle a los demás cómo tú quieres ser tratado. ¿Qué creen ustedes? Yo sé que el tiempo se nos está acabando, pero no quería que dejáramos de tocar ese lado. Sí, definitivamente creo en eso, en que la comunicación es un aspecto muy importante, inclusive con los pequeñitos les decimos y educamos para que puedan expresarse. En los colegios muchos sufren de bullying, son afectados por bullying porque no se comunican, no expresan ese límite de que a mí no, a mí no me hagas esto, voy donde la maestra, informo, se resuelve la situación y respeté mi límite. Hasta desde pequeñitos, inclusive con los jóvenes, qué actividades, qué no, qué muchachos, qué amigos no son buenos para ti, qué no, todo eso en el momento en el que el joven dice, no, lo siento, no puedo hacer eso, yo tengo otra formación, tengo otros principios, ellos comparto contigo, pero no comparto la actividad que estás haciendo. Son como, es esa inteligencia emocional, ya hablé de los niños, hablé de los jóvenes, como adulto, como mujer, cuando tengo una pareja me caso, qué límites, la importancia de la comunicación en esa parte, cómo en una relación de pareja, si no hay comunicación, si la mujer no expresa sus límites, si el hombre no expresa sus límites, qué cosas espero de esta relación, si esa comunicación no está, entonces no se quedan los límites claros. En el momento de ser padres y de criar, qué cosas como padres, qué límites tenemos, cuál es nuestro método de crianza. Sabemos que hay límites en cada etapa, desde que somos niños, crecemos, somos jóvenes, 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 adultos, nos casamos, luego somos padres, toda nuestra vida es en torno a los límites. Y cuando en una de estas etapas que son tan importantes, carecemos de límites, entonces esa etapa dicta cómo va a ser la siguiente. Entonces por esto es importante que tenga claro tus límites, como persona, como hermana, como hija, como pareja, como madre, incluso como padre, hermano, en todas las áreas, porque ese, el completo, ese completo te va a dictar cómo tú eres como persona, cómo vas a respetar los límites de los demás, y cómo tu entorno y todo lo que te rodea forma parte de ti y de los demás en forma de los límites. Excelente. Así es. Conexión, Elsie. Así es. Ya, 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 que bien, que bien. Una persona que reconoce y conoce sus límites es una persona segura. Por lo tanto, cuando se relaciona con los demás, en su relación interpersonal con los demás, es fácil que los demás vean quién ella es, porque lo refleja en sí misma, refleja lo que es lo que quiere hacia dónde va, porque esa seguridad en todo su comportamiento es reflejada. Por lo tanto, los límites se ven con transparencia. Y es una persona que no tiene problemas con los demás, porque ella sabe quién es, y ante cualquier comentario, emocionalmente no le afecta. Ante cualquier, en lo que es en el área de la socialización, le es fácil comunicarse con los otros. Y es una persona que ha aceptado, déjenme decirle, porque los demás saben lo que van a esperar y lo que ella desea de los demás y lo que ella proyecta. Lo más importante, mis amigas, es que tú tengas tus límites claros, que tú sepas realmente lo que tú quieres y hacia dónde tú vas. Para mí eso es lo más importante. Por favor, no dejen de hacer el ejercicio de pensar en las áreas de tu vida, tu área emocional, laboral, familiar, área física, y ve pensando en cuáles son tus límites. Mientras más conscientes estemos de esto, yo creo que más claro podemos ser comunicándolos. Ustedes son sumamente importantes para este programa y es tal la importancia que tienen que nosotros queremos oír de ustedes. Nosotros queremos que nos den un toquecito. Si tú tienes una pregunta, un comentario, necesitas un consejo, o simplemente quieres compartir una observación con nosotros, por favor escríbenos a la dirección que está en pantalla, tresamigasitú, arroba gmail.com, y te vamos a responder. Ya sea en el aire o de manera escrita, pero nos interesa lo que piensan ustedes. Y no podemos cerrar este programa sin dejarlos con una cartita para ti. Nick Puijic es un famoso orador motivacional, predicador cristiano y director de una organización para personas que presentan discapacidades físicas. Dijo, Desear que las cosas cambien no produce ningún resultado, pero tomar la decisión de actuar ahora mismo puede cambiarlo todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!